Hola, buenas a todos, aquí estamos con FallowShelte de nuevo y nos toca hacer la misión del carnicero que es un sanguinario, por cierto Necrófagos por aquí Vale Vamos a matar al brillante antes Ya podéis matar, que os dé la graa Madre mía, es la que nos están dando los hippies Vámonos por aquí Oh, aquí está el tirón Lo hemos acertado ¿Cuánto sale para esto? ¿En serio? No ha dado nada Esto que mierda, eh Si no ha dado nada, churra Mudarachas Mudarachas Más mudarachas Un sanguinario solito Cuando hemos matado a tres arriba O sea... Hemos metido un por cinco de daño También Vale Vale, pues seguimos Necrófagos Necrófagos por aquí Por cinco de daño Fácilmente fácil Fácilmente fácil Vale 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 Vamos a curar los hippies Perfecto Perfecto Man, eh Grófago Man, eh Vale 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 Bye Bueno pues lo dejamos aquí Nos vemos el próximo día Así que hasta pronto